Correr un día normal es así, es frío, la altura se siente, incluso para los que somos locales y correr en carrera es lo máximo porque esta es de las carreras más grandes, es la más grande de Latinoamérica, de hecho, entonces se siente la emoción y ese cariño, esa fuerza que tenemos los colombianos aquí en esta carrera van a ver, un montón de gente feliz, emocionada, corriendo. Entrenar para una carrera aquí en Bogotá es bastante complicado, sobre todo si es una persona que vive a nivel del mar o un poco más bajo de Bogotá, estamos a casi 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar, entonces el oxígeno es un poco corto, así que hay que entrenar mucho, mucho, mucho para poder aquí aguantar bastante el ritmo del oxígeno. 1, 3, 2, 1 Acá estamos en el primer kilómetro de la carrera con Pablo de Argentina y Valeria de Panamá con lo que vamos a intentar decir estos 21 kilómetros de Jota 2015 Altura del kilómetro 2 de la carrera El primer puentecito, una elevación que no es tan pronunciada pero bueno, va con un poquito de pierna así que a cuidarse porque acá la altura es el principal potrincante a vencer Acá venimos con Valeria y Pablo ¿Cómo vienen chicos? ¿Estamos bien? Bien Somos unas 40.000 personas corriendo Una enormidad 45 mil Una enormidad Claro que son entre 10 y 21 pero estamos todos juntos así que esto es una enormidad de gente Valeria además de corredora es arquitecta así que cada paso que damos encuentra un edificio o algo ¿Y ves aquel edificio? Estas son las torres del parque de Rogerio Salmona que fue uno de los arquitectos más importantes aquí en Colombia en el siglo XX padre de la arquitectura colombiana de lo mejor que hay ese edificio es una obra de arte son dos torres que envuelven una plaza de toros y va todo con el concepto de la naturaleza y de las montañas o sea tiene toda una historia ¡Qué bonito! Colombia tiene un medio de transporte que se llama Transnivelio que es muy efectivo, bueno lo es aunque algunos dicen que no, tiene sus fallas pero fue replicado en Chile y el Panamá también está tratando de replicar que es como un colectivo que va por el... es un colectivo más grande que está amarrado como por unos... como si fueran resaltes sí, un cuello ajá y son más grandes que un bus normal en Panamá también se llama... que va por una vía exclusiva ajá en Chile se llama Transnivelio y aquí se llama Transnivelio y este fue original digamos este fue original sí ¡Me ahogo! la tercera parte de la carrera adentro ¿y cómo llegamos? bien, súper bien sí vamos bien, ¿no? bien, Pablo muy bien velocidad crucero muy bien qué suerte bueno no paramos de subir, ¿eh? no, no todo es subida aunque no se vea subida todo es subida todo es subida muy disimulado o no? no, es lo impresionante hay que dar el respeto por la altura y por la altimetría sí 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 ¿venimos bien o vamos a ver? súper bien, súper bien ¿sí? bien, disfrutando de la carrera disfrutando el paisaje de todo la primera mitad fue bastante subida sí nunca hubiera trepada muy fuerte simplemente falso plano todo el tiempo todo el tiempo y ahora empezamos como a bajar todo bien esperando a Vali en su primera media vamos y nos vamos vienen todas muy bien rico Nissan pasar Alex paso Connie paso Cata con alguna molestia en la rodilla pero vienen todas bien 2.600 metros más cerca de las estrellas y del ahogo en una media maratón me contabas hace un tiempo que esta carrera es difícil hasta para los bogotanos que entrenan acá conoce la ciudad conoce la altura sin embargo la hora de correr la carrera siempre se complica tiene unos ingredientes esta carrera que la hace muy muy difícil no solo los 2.600 metros sino unas subidas sinuosas que no se sienten unos puentes muy pronunciados una bajada al final que no se deja aprovechar por el viento la vamos a ver ahora entre el kilómetro 15 y el kilómetro 18 entonces no es una carrera para hacer buen tiempo pero si para llevarse una buena experiencia y lucharla en carreras posteriores ¿esto es el Parque El Virrey no? es el Parque El Virrey es uno de los sitios icónicos para entrenar para correr tiene 3.3 de largo es muy angusto para salvar cruzalo es de muy arriba 10 cartas avisados avenidas grandes es el punto del encuentro de todos acá ¿es el Parque El Virrey? ¿es el Parque El Virrey? ¿es el Parque El Virrey o la primera vez? no, es la primera vez pero nos estamos gozando ¡Felices! estamos felices es una carrera deliciosa estoy super acompañada me han traído agua a Gatorade aquí nos animamos todo el tiempo ¡Bien! es un curro de una autopista que sigue en unos muy largos muy pronunciados y llega un momento en donde ya las piernas pasan facturas lo bueno es que después de esto es todo bajada ¿se había corrido? ¿es difícil o no? es muy difícil cambiar el aire me cuesta mucho me cuesta llegar a otro 6 cambiar el aire ya pasó el llamado murito que es como en la maratona de 42 está el famoso muro que aparece en el kilómetro 3 en el kilómetro 6, 35 aproximadamente donde todo se te musla de golpe se entiende las tierras pesadas en la media como el ritmo es otro ese murito aparece en el kilómetro 15 16 y una vez que lo pasas tanto el muro como el murito mira la mejor parte ¡Vamos Beysen! ¡Vamos Andrés! 2 para la meta 2 para la meta 2 para la meta 2 para la meta nada ¿vas bien? un poco mareada porque la altura me pega ¿tomas agua? tomaste agua sí, tomaba mucha agua bien pero vamos vamos que llegamos ya estamos último kilómetro de carrera estamos en el 20 ahí está la meta te la presento ahí está la meta mira la meta vamos príncipe ¿vamos? vamos príncipe ¿vamos? vamos príncipe ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés, V香aze Al fituría 2 para la meta 3 para la meta En este momento, vamos, levántame los brazos en voz de victoria. Eres un campeón, has terminado la ciudad. La imagen que vas a ver ahora te va a dar una idea más o menos de la cantidad de gente que corre esta carrera. Y yo más o menos porque muchos ya se fueron y muchos otros quedaron por llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!